Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos desde el estadio Romelio Martínez en la ciudad de Barranquilla, la casa de la Selección Colombia y del Junior que va a disputar el título este miércoles ante Medellín, pero hoy tenemos a la Selección Colombia Sub-23 frente a Perú, segundo partido amistoso el primero se disputó en Cartagena el pasado día viernes y ahora se enfrentan en Barranquilla aquí viene jugada importante de Colombia, tiro de esquina partido de la categoría Sub-23 se preparan para el Peolímpico, cabezazo de Colombia, rechaza allí la defensa de Perú, el balón vuelve a la zona media en dominio de Colombia que hoy se viste de rojo nuevamente, señoras y señores el dominio es del equipo colombiano dirigido por el profesor Héctor Cárdenas le pega la pelota en la espalda del peruano que perfila a su compañero, se mete por derecha atención, se viene Perú, peligro, ahí va la marca, el zaguero de Colombia se viene el equipo peruano, pero bien Cristian Castro cubriendo el sector, la pelota se abre hacia el centro, recupera Perú se desliza sobre el terreno de juego, la pelota al centro aquí rechaza Colombia, recupera el equipo colombiano empieza el contragolpe de Colombia, pase profundidad de Castilla atención, se viene, se viene Calderón, se viene Calderón, a ver le va a pegar de zurda el marco, gol, 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 gol de Colombia, gol, de Colombia, el primero desde bien temprano, minuto 4 de la primera parte, Colombia 1 a Perú 0 el autor del gol, ya vamos a ver la repetición Kerwin Calderón Vargas, el mismo que había notado en el partido anterior en el que Colombia empantó ante en Perú, en Cartagena, le había dado la ventaja a Colombia en Cartagena y aquí en Barranquilla coloca el primero bien temprano en el estadio Romelio Martínez con gente en la tribuna. Golazo de Colombia, mire usted la recuperación colombiana, el pase de Castilla, aquí se interfiere el jugador de Perú, uno alcanza, viene Calderón, cubre la pelota con su cuerpo y de pierna zurda delante del portero Inca, la mete para el primero de Colombia, cántalo colombiano, cántalo. Esta es otra acción de juego, señoras y señores, gana Colombia 1 por 0 en esta tarde Soleada, partido que comenzó a las 5 PM en la ciudad de Barranquilla que está pendiente del Junior, pero aquí estamos con la selección Colombia Sud 23, se va a venir el saque de Colombia, Colombia, atención señoras y señores, Colombia gana 1 por 0, 1 por 0, Edder Vanguero hizo el saque, la pelota se va a la zona media. Sí señor, vamos a ver aquí, mire el error de Perú, atención, recupera Colombia, le pegó el marco por encima, se lo comió otra vez, se lo comió otra vez Kerwin Calderón, ya había tenido otra oportunidad, Calderón se lo come, se equivocó el arquero de Perú, se la puso en bandeja de plata, aquí viene saliendo Perú, señoras y señores, sale el equipo peruano, muy bien, toca en profundidad, ya buscando la zona izquierda, 4-6 hombres de Colombia defienden, 3-4-5 de Perú atacan, se viene Perú por el sector izquierdo, derecho de Colombia, viene la marca, el lateral derecho de Hidro Campo, retrocede un poco el juego, el equipo de Perú que está tratando de salir con pelota dominada, la pelota ya muy, muy lejos, se equivoca el saque, la deja, la deja ahí libre, la gana Colombia, atención Colombia, la pelota al centro del área buscando, atención se viene, remate de pierna derecha, amaga, saca y gol, que golazo, se metió, se metió, se metió, se metió, colocándolo, gol, 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 gol de Colombia, 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 sub-23 Colombia, golazo de Colombia, Brian Palacio, que amague, que finta en el área, con que frialdad, define el delantero de la selección Colombia y le coloca al 2-0, la puntillita Perú en apenas los primeros 30 minutos de esta primera parte, aquí está la repetición, se equivoca, el defensor de Perú salva la pelota, pero se la deja servidita al jugador de Colombia, la camisa 9, se trata de Calderón, Keroui Calderón, autor del primer gol, le coloca el pase, allí llega al centro, pero qué buena intersección de Brian y, fíjate usted cómo amaga, se acomoda y de pierna, creo que fue con la zurda, ¿no? La mete al pórtico de Perú, Brian Palacio, camisa 19 para el 2-0 de Colombia en el estadio Romelio Martínez, bueno, 2-0, todavía falta más goles en esta primera parte, atención, se viene Colombia, toca en profundidad, ¡qué pase! ¡qué hermosa jugada, quedó libre, remate, gol! Gol, 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 gol de Colombia, marque el tercero, márquelo, 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 tercer gol de Colombia, qué bonito pase profundo, y vamos a ver la repetición, la definición excelente de Juancho Castilla, Juancho Castilla marca el tercero, minuto 41, qué pase preciso del volante colombiano para Castilla, que la invocan en este primer tiempo, el pase creo que fue de Nelson Palacio, que marcó la jugada y la definición excelente de Castilla, mano a mano frente al arquero de Perú, que pierde 3-0 en este de la primera parte, bueno, así culminó el primer tiempo, ya estamos comenzando el segundo periodo ya con la luz artificial, las luminarias del estadio Romelio Martínez, aquí hay una jugada defensiva de Colombia, cobro de tiro libre para Perú, se viene el cobro de los incas, que tratan de buscar el descuento, pelota al área, rechazo de la defensa de Colombia, salva bien el equipo colombiano, Perú insiste, recupera, pero no pasa nada. Otra jugada de Colombia, cobro de tiro libre, pelota al área, a ver qué pasa allí con la cámara, pero bueno, no pasó nada, alcanzamos a observar al arquero de Perú que se lleva la pelota sin consecuencias para el marcador. Colombia 3-0, aquí ataque de Perú, atención se viene por derecha, bien allí el zaguero colombiano, se recupera sin problema. Otra imagen que nos indica que Perú está atacando, gana el peruano a base de fuerza, se viene Perú, remata de zurda, que bien el arquero de Colombia la salva, la salva Sebastián Guerra, tremendo remate a quemarropa de Perú, qué barbaridad, error de Colombia allí, que intenta sacudirse 3-0, el centro viene por izquierda, la pelota al área, busca a Brian Palacio, busca a Kerwin Calderón, pero no puede, no llega el jugador, y la jugada finaliza allí en defensa para Perú. Se viene Perú, remate, gol, sorprendieron a Colombia, gol de Perú, gol de Perú, minuto 15 del segundo tiempo, marca el equipo peruano, sorpresivo esta jugada, sorprendieron hasta el camarógrafo marca Perú, ya vamos a ver la repetición y la buena definición del equipo de Perú, que ya había llegado en dos oportunidades al arco de Colombia, que saca rápidamente, pero vamos a ver la repetición, mire usted cómo le queda al delantero de pierna derecha, coloca bien su cuerpo para definir, y nada que hacer para el arquero de Colombia, Sebastián Guerra, aquí se vienen los cambios, se va a Castilla, entra el número 21, también se repara el número 18, entró el número 21, y el número 18 por el equipo de Colombia, dos cambios en el equipo de Colombia, también se va el arquero de Perú, viene cobro de tiro de esquina por el número 5 de Colombia, la pelota al área, buscando el cabezazo, José Escobar, pero rechazo de Perú, vuelve Colombia, tira ese Buscapié allí, el lateral es por izquierda, rechaza a Perú, nuevamente la pelota está viva dentro del área, peligro, Colombia busca el cuarto, se viene, mire, ahí está, uy, lo paró, lo jaló, me lució penal, tirá el metro, dice que no, que no hubo nada, Colombia sigue insistiendo, ahora por izquierda, se viene Colombia, muy bien por el equipo colombiano, que sigue ganando y sigue insistiendo, aquí se viene el número 24, intenta sacudirse de la marca, pero no puede, no pudo, este hombre que recién ingresó, Micolta, Micolta, quien había ingresado anteriormente, aquí hay otro cambio de Colombia, Colombia ingresa el número 17, Cortés, llega Cortés, y se va el número 5 de Colombia, José Escobar, otro centro de Colombia, la pelota al área, se le pasó allí, al jugador colombiano, no pudo rematar, ahora por izquierda, otro centro, el área pasa la pelota, saludando a todo el mundo, y tampoco le llega Palacios, para buscar el balón, buena Colombia, sigue atacando, a pesar de que gana tres goles por uno, este es un partido amistoso, hay que probar todas las variantes, otro cambio en Colombia, ingresa el número 16, por el equipo colombiano, Moreno, aquí le dan la banda de capitán, de Cristian Castro, el zaguero central, que abandona, buen partido, del zaguero central de Colombia, que gana tres por uno, ya en la parte media, del segundo tiempo, otro de Colombia, remate, no pudo, la pelota desviada, se le interpuso allí, el jugador de Perú, estorbó, y la pelota se fue desviada, se salva Perú, en esta acción de Colombia, generada por el sector derecho, Colombia, tres pero uno, otro cambio, ingresa el número 18, por el equipo de Colombia, prácticamente todo el equipo, está jugando, y se va otro jugador de Colombia, que aquí intenta, intenta, atención señoras y señores, tres contra uno, ya se armó Perú, a ver qué hace el jugador colombiano, por el costado izquierdo, sale de las 18, devuelve atrás, pero no pasa nada, otra vez Colombia, este es peligroso, centro, pase de la vida, la pelota, se va por encima, ante el cabezazo, un poco ajustado, gana Colombia, tres goles por uno, a Perú, partido amistoso, con miras al preolímpico, de Venezuela, a principios del 2024, ya Colombia, había igualado con Perú, el pasado día, viernes, en la ciudad de Cartagena, gracias por la sintonía, los dejo con este video, para que siga conectado, con nosotros. ¡Gracias!